Aquí me follo tu cuerpo, sabes que soy el puto tuerto, que si quieres te cuelgo, sabes que soy experto en matar a todos estos tontos. ¿Ya no te divierto? ¿Ya no te gusto tanto? ¿Para qué estabas fingiendo? ¿Qué coño me estás contando? ¿Ahora todos muertos? ¿A llorar a su puto cuarto? ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿Lágrimas de un puto niño? Cuidado que te vigilo, ahora soy el que exigirlo, así que si quieres te pego un tiro, que lo vea toda la gente como vano, primo. Sé por lo que lucho, si quiero me encapucho, cierra la boca, no hables mucho, que no soy el trucho, tú eres la trucha, que se come el chucho.